Con grupos reducidos y tomando las medidas preventivas necesarias, volvieron los saques y voleas a las instalaciones de Penagos Tennis Academy, que en medio de la actual epidemia del COVID-19 ofrece una opción de salud física y mental en Tuxtla Gutiérrez. Afortunadamente las cosas comenzaron a funcionar de nuevo, compartió el entrenador y director de la academia Alfredo Penagos Morán, forjador de talentos que han puesto en alto el nombre de Chiapas como Alexia Coutinho y su hermano Alexander Penagos. El entrenador originario de Tapachula dijo que después de varios meses de cierre obligado han podido adaptarse a las circunstancias y volver a la cancha para practicar un deporte que, de acuerdo a diversos estudios científicos, es considerado como uno de los de menor riesgo de contagio por COVID-19 debido a factores clave como la ausencia de contacto, distancia y juego en exterior. Para este mes de agosto ya están trabajando con grupos de máximo cuatro personas, reduciendo horarios de clases y aprovechando que, al no ser un deporte de contacto y con sana distancia habitual, se puede jugar sin mayor riesgo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La actividad del deporte ciencia en Chiapas continuará a través de las plataformas digitales con la puesta en marcha de la I-Liga de Ajedrez Tuxlán, que abrirá acciones este miércoles 12 de agosto a las 21 horas. El certamen, que es organizado por la Liga de Ajedrez Tuxlán, con el apoyo de patrocinadores, se disputará en la plataforma Liches, contando de 10 jornadas en su fase regular, así como una etapa de finales. Las inscripciones al torneo serán completamente gratis y podrán realizarse al teléfono 961-22-01963. Una vez comunicándose a este número telefónico, los jugadores recibirán vía WhatsApp la Liga para acceder al certamen. De la premiación se dio a conocer que el campeón se llevará una suma de 500 pesos y diploma, mientras que el subcampeón recibirá 300 más diploma y el tercer lugar obtendrá 200 pesos más diploma. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Gabriel Camacho se llevó la victoria en la competencia de habilidades y puntería para encontrar al mejor mariscal de campo de Chiapas, evento organizado este fin de semana por The League de Atlas Football Education. La justa deportiva logró reunir a un selecto grupo de 14 mariscales de campo, algunos incluso con experiencia en torneos nacionales, así como nuevos talentos del ovoide, quienes sortearon tres etapas de pruebas, conectando pases de corto, medio y largo yardaje, de menor a mayor dificultad, de acuerdo a la parábola que debía dibujar el ovoide en cada lanzamiento. Tras una competencia pareja, de manera sorpresiva apareció la figura del jovencito Gabriel Camacho, jugador del equipo Krakens y alumno de Atlas, quien con apenas 12 años de edad hizo alarde de temple y puntería, completando los pases de mayor dificultad en la ronda final para totalizar nueve unidades y llevarse el premio único de 2 mil pesos al campeón. La segunda posición fue para uno de los máximos favoritos previamente anunciados, Fidel Chávez, del equipo Dolphins, quien cerró con ocho unidades, mientras que en tercer lugar figuró el veterano Óscar Guzmán, de Halcones, con 7 puntos. Tal y como se había anunciado, el certamen de habilidad contó con mariscales de campo de equipos como Tigres, Borregos, Enmascarados, Fuerza T, Aztecas, Halcones, Feredom, Alligators, Destilados y Atlas, provenientes de ligas de Tocha Bandera y Fútbol Americano, de los municipios de San Cristóbal de las Casas, Sintalapa y Tuxtla Gutiérrez. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Faltando la autorización por parte de Riesgo Sanitario Estatal para que pueda darse la función que tanto hacían, José Manuel Anelo Cautiño, promotor de lucha libre y boxeo en la capital chiapaneca, considera que en la semana que inicia tendrían la respuesta para saber en qué fechas el Deportivo Roma volvería a recibir a los aficionados de estos deportes. La semana anterior, Cuarto Poder dio a conocer las posibilidades que tendría el promotor de retomar la actividad luchística y boxística. Sin embargo, fue muy claro al decir que dependería de la respuesta por parte de la dependencia estatal, así como pasar el filtro que el Instituto del Deporte Tuxtreco, el INDETUX, bajo el cargo de Jaime Natarempi Metel, estaría dispuesto a hacer. Mientras llega la notificación, el promotor de ambas disciplinas comentó que en el Deportivo Roma se retomaron los entrenamientos, mismos que cuentan con todos los protocolos necesarios para el cuidado de los atletas y en caso de que alguno presente síntomas de alguna enfermedad, no se le permitirá la entrada. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La opción de que se pueda realizar el Medio Maratón Chiapas 2021 es real, pero será en el formato que en los últimos meses se ha vuelto popular, el virtual. Juan Estrada de Cos, director de Deporte al Límite y organizador principal del evento atlético, estaría afinando los últimos detalles para que en las próximas semanas se hagan públicas las condiciones en que se realizará el Medio Maratón Chiapas. En junio pasado, Cuarto Poder pudo conversar con el promotor de los eventos atléticos y además de considerar imprudente la realización de una justa presencial, también expuso las posibilidades de que el Medio Maratón Chiapas mudara la versión virtual, lo que privilegia el cuidado de los corredores. Sin fechas oficiales, serían las próximas semanas cuando la organización dé a conocer los pormenores del evento, el cual podría contar con un cupo limitado de participantes. Además, se está definiendo el sistema electrónico que se usará, esto con la finalidad de poder brindar la mayor y mejor seguridad para los corredores de que sus tiempos serán reales. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.